Hace un tiempo, al finalizar la exploración subterránea de una galería que se encontraba a unos 18 metros bajo la superficie de la ciudad, encontré un pozo con escalera que daba salida a la superficie. En algunas de las partes el acceso era bastante complicado. Parece ser que en algunos tramos este pozo había sido bloqueado vertiendo hormigón y que alguien hizo un agujero para poder acceder a esta galería. Pasar a través de estos agujeros era bastante complicado. Una vez conseguí pasar por los agujeros, llegué al final del pozo, donde vi que habían hecho un agujero. Pasé la cámara a través de ese agujero y pude ver que daba acceso a las alcantarillas. Ver grafitis a lo largo de todo el túnel me dio a entender que esta salida había sido utilizada anteriormente por muchas personas. Sé perfectamente que explorar las alcantarillas sin equipación es muy peligroso. Por suerte llevaba las botas de goma y los guantes, pero no tenía ningún tipo de protección respiratoria, así que no podía estar mucho tiempo deambulando en las alcantarillas. Pude ver que muy cerca habían otras salidas, pero se escuchaba el ruido de los coches circulando sobre la alcantarilla. Finalmente encontré una salida que daba sobre una alcantarilla. Estuve un buen rato esperando para estar seguro de que ningún coche o peatón pasaba por encima de la alcantarilla. Una vez estuve seguro de que no había ningún peligro, abrí la placa y salí rápidamente. Por suerte era tarde y nadie nos vio salir. Me di prisa en cerrar la placa y me fui de allí rápidamente. Lo primero que hice en llegar a casa fue poner toda la ropa a lavar y darme una buena ducha. Suscríbete. La próxima exploración no dará tanto asco.